y efectivamente hoy vamos a tener un programa muy muy interesante vamos a hablar sobre cuál es el efecto que tiene sobre la salud mental de las personas en nuestro Perú la inseguridad ciudadana eso de caminar por aquí, por allá, mirando los costados, etc qué efecto tiene esto en lo que es la salud mental y vamos a tener a un invitado de lujo es nada menos que un doctor de psiquiatría de la salud mental el doctor Martín Nizama Valladolid quien es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado está con nosotros el doctor Nizama y es, buenos días doctor muy bien, vamos a hacer entonces la presentación de nuestro segmento de salud salud en siempre en casa pues doctor Nizama, muchísimas gracias por estar con nosotros el doctor Martín Nizama, repito, es psiquiatra y médico del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y vamos a analizar el problema de cuál es el efecto que tiene la inseguridad ciudadana sobre la salud mental de las personas pero vamos a escuchar de nuestros corresponsales que les parece Ana y Sara vamos a escuchar dos voces en Trujillo y en Cajamarca qué es lo que está pasando con la inseguridad ciudadana en estas regiones de nuestro Perú vamos a ir a Trujillo a escuchar a Rolando González Rolando, muy buenos días danos tu informe sobre la inseguridad ciudadana en Trujillo, por favor y cuál es el aspecto que tú ves en las calles todos los días en la gente qué tal doctor Huerta, buenos días bueno para darles reconocer que las extorsiones en la ciudad de Trujillo es la que está campeando en los últimos meses y que esto da la inseguridad a la población no sólo de Trujillo sino de sus principales distritos le cuento que el negocio más pequeño que funciona en el distrito de La Esperanza el porvenir florence de Mora es extorsionado por estas bandas delincuenciales que cobran cupo sea al diario o al mes mientras tanto también la preocupación de parte de los padres de familia es en cuanto a los universitarios debido a que en las afueras de estas universidades tanto nacionales como particulares hay la presencia de delincuentes que están a las hechas de los universitarios que han buscado hombres para poder arrancarles los servicios celulares o también las bochilas ante esta situación doctor Huerta le cuento que el jefe de la tercera dirección territorial de la Policía Nacional de la Región de la Libertad Argentina ha anunciado la llegada de un equipo especial de investigación criminal y de inteligencia de la Policía Nacional a Trujillo para poder reforzar el trabajo policial y contrarrestar las extorsiones que cada día en esta ciudad son pan del día como se dice que claramente es lo referente al cobro de cupos Entiendo Rodando, quiero hacerte una preguntita muy breve por favor tú que estás en las calles como reportero en todo lado ¿ves algún tipo de zozobra en la gente? ¿ves algún tipo de reacción en los pobladores? Bueno, sí, mayormente a diario aquí la población sale a trabajar en algunos casos y en otros a estudiar y salen con esta función del temor de ser asaltados o en algún momento al interior de los microbuses de servicio público también hay algunos ladrones que se combinan entre los antujeros y esto pues ya prácticamente hay mucha preocupación en cuanto a que refiere a la seguridad que tiene que tener o debe de tener la población o el poblador en Trujillo Evidentemente la zozobra está presente eso es muy cierto pues muchísimas gracias Rodando González en Trujillo vamos a escuchar la hora satelital Ana Isara y vamos a regresar vamos a ir a Cajamarca a ver cómo va a estar la situación en Cajamarca nos lo va a contar nuestro corresponsal Armando Chilón regresamos después de la hora satelital con Cajamarca muy buenos 19 minutos han pasado ya después de las 10 de la mañana en todo el Perú esto es siempre en casa como todos los días Ana Sayán y Sara Busaba están en los estudios de RPP Noticias el que les habla el doctor Huerta está en Washington tenemos como invitado a un psiquiatra el doctor Martín Nizama Valladolid psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi y el tema de conversación señor, señoras usted recién se une a nuestra transmisión es la inseguridad ciudadana en el Perú y cuál es el efecto que tiene esta inseguridad ciudadana sobre la salud mental de los pobladores ya acabamos de escuchar de nuestro corresponsal en Trujillo Rolando González él ve gente que sale a trabajar en las mañanas cuidándose y el crimen pues está presente todos los días vamos a Cajamarca vamos a hablar con Armando Chilón también corresponsal de RPP Noticias para que nos cuente cómo está la situación en Cajamarca Armando muy buenos días buenos días doctor Elmer buenos días Sara Ana bueno en la ciudad de Cajamarca también está el tema de la delincuencia podemos dar a conocer que en las últimas semanas la mayor preocupación de los cajamarquinos es por los constantes robos de vehículos menores tipo mototaxis o motos toritos como se los llama aquí en la ciudad de Cajamarca y según las estadísticas que muestra la Policía Nacional semanalmente se roban entre 7 a 10 motos toritos que generalmente son desmanteladas y abandonadas en lugares descampados esto ha generado bastante preocupación entre los cajamarquinos y básicamente a cada persona que se gana la vida pues en estos vehículos haciendo el servicio de mototaxi y han anunciado una movilización una convocatoria para unirse pues y exigir que la Policía Nacional y sobre todo el Ministerio Público cumpla con sus funciones y no las deje en libertad a los sujetos que son intervenidos pues robando estas autopartes de otro lado también pues vamos a conocer que el trabajo de las rondas urbanas en Cajamarca también está dando algunos puntos esta mañana nada más se ha logrado intervenir a todos sujetos quienes han confesado que se dedican al robo de sombreros aquí hay personas que vienen de la zona rural a la ciudad de Cajamarca pues lamentablemente son víctimas de estos robos sombreros según nuestros propios delincuentes han robado más de 50 sombreros en esta actividad y estos han sido intervenidos ya por los integrantes de las rondas urbanas es así como se está dándose la delincuencia también hay que resaltar que por supuesto la delincuencia común y organizada también está siendo combatida por la Policía Nacional se requiere más trabajo doctor entiendo Armando la misma pregunta que le hice a Rolando hace un momento ves algún tipo de zozobra ves algún tipo de actitud en la gente cuando haces tus rondas en trabajo de reportero bueno si exactamente hay gente que tiene algún temor salir a las calles salir a caminar ya no es una ciudad tan tranquila pero en comparación a otras ciudades los propios cajamarquinos opinan de que Cajamarca todavía es una ciudad donde por lo menos se puede caminar un par de cuadras de forma tranquila y se espera así que continúe así y que el trabajo de la Policía Nacional en el Ministerio Público la Ronda todos los entes que puedan unir para luchar contra la delincuencia muy bien pues muchísimas gracias Armando Chilón corresponsal de RPP Noticias en Cajamarca doctor Nizama pues mire pues es una realidad que la inseguridad ciudadana está presente y hemos escuchado de nuestros dos corresponsales ese estado de zozobra en el que vive la gente y quisiera empezar preguntándole esta inseguridad ciudadana para empezar produce o no produce algún tipo de efecto en la salud mental de los pobladores y si se la produce ¿cómo se llama ese cuadro? bueno la sí la produce el doctor Enmer Huertas y se llama estrés postraumático y se caracteriza por miedo o pánico ansiedad angustia zozobra la persona sale a la calle y con actitud de suspicacia de desconfianza que en el lenguaje popular lo conocen como paranoico ¿no? claro en mi época le decían estar saltón exacto estar saltón y usted ha dado dos testimonios de Trujillo y Cajamarca yo estaba la semana pasada en Piura y es similar o sea que este es un tema nacional en la que el estado ha sido rebasado por la violencia por los marcas por los requeteros por los sicarios y por toda la forma de la licuencia que ha surgido actualmente cuando yo estudié Trujillo medicina Trujillo era la Atenas del Perú porque ahí había una hereditaria ahora da miedo estar en Trujillo porque se han tergiversado todos los valores en esencia la sociedad está gobernada o dirigida por antivalores donde allá no hay respeto ni 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 siquiera este paz en la ciudad ni en el hogar ni en las personas muy bien entonces estamos hablando de un cuadro clínico antes de darle las palabras a Sara y Ana que obviamente quieren preguntar estamos hablando de un cuadro clínico aquí de un cuadro clínico de salud mental que tiene nombre y apellido y se llama estrés postraumático ya nos ha dado algunas características esto y obviamente probablemente su respuesta va a ser si depende de si se corrige el problema o no esto se puede superar o alguna persona va a quedar tocada con este estrés postraumático por el resto de su vida bueno si se puede superar obviamente siempre y cuando pues haya una ayuda especializada o en todo caso hay un soporte familiar consistente o en caso que el estado también responda si la sociedad se siente protegida si hay controles si hay sanciones y la familia da un soporte oportuno entonces y hay una ayuda especializada también los tres elementos pueden contribuir a restaurar la salud quebrada del estado emocional de la persona vamos a ver si con este programa algo de idea podemos darle a nuestros oyentes Ana por favor querías hacer una pregunta si básicamente doctor ese soporte para las personas que nos están escuchando y que han vivido esto porque nosotros lo estamos conversando pero debe de ser unas emociones muy intensas el ver a un delincuente que te pone un arma que se está llevando tus pertenencias uno queda muy asustada entonces este soporte familiar en que consiste para ayudar a este familiar bueno en primer lugar la presencia inmediata de la familia presencia física y con una actitud de apoyo de empatía y de compasión yo mismo he sido víctima acá en Lima de asaltos de una barra brava y estos son bestias o sea hordas humanas que atacan a los seres humanos como si fueran bestias sin un tipo de control con cuchillos con armas para asaltarte y a veces uno está solo y está absolutamente indefenso y en pánico doctor usted como psiquiatra disculpe que me lo interrumpo usted como médico psiquiatra especialista en salud mental nos está contando que fue asaltado por una horda sí, por una barra brava una manada de pseudo hincha ¿a qué hora ocurrió eso? a las 6 de la tarde en la avenida en la cuadra 15 de Petit Tuars hace 5 años con cuchillos con armas y me derribaron y me quitaron todo de milagrosamente no me hicieron daño porque yo no hice ninguna resistencia y bueno se llevaron todo pero no todos tenemos esa posibilidad de un autocontrol la gente a veces se defiende y ahí es donde sufren las agresiones y ahí el mar si me permite es justamente donde yo quería intervenir y es que nosotros como personas que estamos en las calles y ya sabemos que hay una gran posibilidad de que seamos asaltados en algún momento que entran a nuestras casas hasta incluso que puedan afectar a nuestros hijos porque ya ayer hemos visto un reportaje en verdad increíble de cómo utilizan a los niños desprotegidos para poder asaltar en realidad es increíble la historia pero bueno en ese sentido usted bien ha mencionado hay personas que o bien responden la agresión físicamente defendiéndose y atacan y hay otras personas que se quedan en calma y dicen no hacemos nada más pero también ha dicho que los agresores se comportan hasta como bestias ¿no? y teniendo en cuenta de que este agresor puede ser una persona que también tenga un problema de salud mental ¿qué sería recomendable? ¿nosotros atacar en ese momento o mantener la calma y dejar que se lleven todo quedarnos con el susto y luego pasar todo un proceso ¿cuál debería ser la reacción más saludable? bueno lo más saludable es quedarse quieto como se dice hacerse el muertito porque de lo contrario lo van a atacar lo van a cuchillar o lo van a matar porque ahora la delincuencia recurre a la adicción o sea el consumo de drogas ¿el que ataca está obviamente tan nervioso y tan asustado como el que es atacado o tiene pues este temple donde no siente nada y está desbordado totalmente ¿le parece? si eso nos lo responde luego de escuchar los titulares nos vemos al titulares ¿qué te parece? vamos a los titulares y también cuando aparte de la pregunta que has hecho ya viene fiesta patrias ¿verdad? las gratificaciones y todo queremos que el doctor Nizama le aconseje a nuestros oyentes que hacer en estas fiestas patrias que vienen regresamos después de los titulares entonces regresamos gracias como todos los días Ana Sayan y Sara Abusaban están listas para continuar con el programa y el invitado de hoy día es el doctor Martín Nizama Valladolid médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi tema de conversación ¿cómo afecta este clima de violencia que vivimos de inseguridad ciudadana? ¿cómo afecta la salud mental de las personas? y en la primera parte ya el doctor Nizama nos ha dicho que esto tiene nombre y apellido lo que vive la gente cuando viven en un clima de inseguridad se llama el síndrome de estrés postraumático y lo que queríamos preguntarle antes de ir a la pausa doctor Nizama era si viene la fiesta patrias la gente va a tener su gratificación su platita en el bolsillo y todas esas cosas ¿qué consejos prácticos le podemos dar a nuestros oyentes para que lidien con esta situación en los días que vienen? bueno el primer consejo este consejo indicación para que es no malgastar mejor dicho o ahorrar o comprar cosas para bien de la salud familiar por ejemplo libros pero lamentablemente por esta presión del marketing y la publicidad la gente tiende a derrochar su dinero en la copa de más electrónicos y los electrónicos están deshumanizando a la sociedad están incomunicando a la familia y están generando niños criminales o violentos de modo que eso no es la ruta la ruta es o se ahorra o se invierte en libros o en paseos disfrute con la familia porque hay que ser familia en fiestas patrias porque actualmente ya no hay familia ahora hay lo que se llama proveedores ya no hay padres hay progenitores ya no hay hogar ahora hay telopensión y se ha dejado de ser la familia el núcleo básico de la sociedad antiguamente la familia era la célula básica de la sociedad ahora ya no ahora es el individuo de modo que no malgastar e invertir sanamente me gusta su consejo doctor y bueno en realidad si yo veo que ha abordado ese aspecto del tema de valores y ya nos ha dicho que se está transversando en realidad todos estos valores y es una de las cosas que uno ve a la persona que asalta que ataca parece que tuviese un temple no sé se ha desconectado de todos los sentimientos de todo razonamiento y ataca y mi pregunta iba en ese sentido entender un poquito cuál es la situación o la estabilidad emocional del atacante en ese momento para nosotros como civiles saber cómo deberíamos reaccionar usted me dijo que deberíamos estar tranquilos pero hay personas que reaccionan ¿no? entonces me pongo a pensar si un asaltante nos ataca y nosotros más bien tenemos lo inverso ¿no? somos todavía más seguros que el atacante le decíamos bueno ¿qué quieres? mi cartera toma acá está y le facilitamos incluso el trabajo para que este atacante no se ponga peor porque o uno entra en pánico y llora o uno se pone recio y ataca o uno simplemente se queda invalidado ¿no? entonces ¿cómo entender a esta otra persona para saber de qué manera nosotros manejar nuestra emoción y salir pues menos afectados? bueno efectivamente la persona que ataca que asalta es una bestia o sea adrede adoptado el estado bestia ¿y cómo la adopta? consume marihuana o consume pasta o consume cocaína y con eso se vuelve insensible y también como la droga le quita el control cerebral de los impulsos se pone agresivo ¿no? y como ya no tiene ningún control de impulsos está dispuesto a todo entonces es feroz o sea es insensible es feroz y no tiene control de impulsos igual bestia y como tal no hay defensa posible es mejor o ser proactivo como usted dice o le entrega todo o usted se hace muertito y las dos son proactivas y evita a usted que le hagan daño de modo que es lo más sano así es y el gran problema doctor ya para terminar se nos acaba el tiempo es que tengo mucho miedo los niños están creciendo en este ambiente de violencia y se está creando un ciclo de violencia en el que los niños y los adolescentes ven este tipo de cosas probablemente también tienen efecto del estrés postraumático y eso algunos que no tienen ese hogar bien constituido o que en la sociedad pues los puede llevar a la delincuencia porque pueden pensar que es la única manera entre comillas de ir para adelante en la vida pues doctor Nisama muchísimas gracias Bernardo se ha ayudado muchísimo yo creo que nuestros oyentes han estado muy atentos a su disertación muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias doctor solamente para decirle que estamos allá en una sociedad enferma y algo hay que hacer y estos programas ayudan a la sociedad muchas gracias buenos días gracias doctor gracias doctor pues mira Sara un tema tan intenso tan 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 de hogar porque todo debería empezar en el hogar los padres de familia hablando de sus hijitos etcétera diciendo que esto que ellos tienen la protección el amor de sus padres pero como el doctor Nisama nos dice caramba que el hogar mismo la familia se está disolviendo es un tema sumamente complejo pero